La periodista y presa política Lucía Pineda Ubau denunciaron que la salud de la jefa de prensa de 100% Noticias está deteriorándose por la ausencia de luz y el reducido espacio que tiene en su celda para moverse. La periodista solo tiene permitido tomar sol por 20 minutos a la semana y el resto de los días está encerrada. Tiene los pies inflamados debido a la retención de líquido en el cuerpo y problemas de vista. El cardenal Leopoldo Brenes instó este domingo al gobierno de Daniel Ortega y a la Alianza Cívica a seguir trabajando en la mesa de negociación para buscar un acuerdo político al país. Brenes expresó que ambos bandos deben tomar conciencia y escuchar las necesidades de la población para continuar trabajando en bien del país. José Palé, miembro de la Alianza Cívica, afirmó que la Cruz Roja Internacional ha conciliado dos grupos de presos políticos. En el primero están los 230 que pueden ser liberados en cualquier momento y en el segundo los 53 que el gobierno alega han cometido delitos comunes. Sin embargo, según la CIDH, ellos también son reos políticos y deben ser liberados y sus juicios deben ser anulados. A los 230 hay que sumar 212 que han sido excarcelados gradualmente desde el 27 de febrero pasado. Existen 200 personas que aparecen como detenidos en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y no aparecen en la lista del gobierno. Palé explicó que en estos casos realizarán consultas con el Comité Proliberación de Presos Políticos para confirmar dónde están detenidos o si se encuentran en el exilio o desaparecidos. La Cámara Americana de Comercio, Amcham, denunció que el desproporcionado despliegue de policías en las principales calles y centros comerciales de Managua infunde temor en la población y generó muchas pérdidas este fin de semana. Amcham calificó el asedio policial como una actuación represiva que está alterando el desarrollo normal de las actividades comerciales y que afecta a sus socios y perjudica el clima de negocios en el país. La dictadura de Daniel Ortega dijo estar abierta a retomar las negociaciones con los temas pendientes por debatir sobre justicia y democracia. La negociación entre el régimen y la alianza cívica fracasó el viernes pasado, luego de que precisamente el gobierno se negara a discutir el adelanto de las elecciones y la investigación independiente de los crímenes cometidos durante la masacre.